Gracias. 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 How are you? Hello. Hello. How are you? Fine. Okay. Nice. I like that. What about the rest of the class? What can you tell me today? How are you, Carlos? Fine. Thank you. Okay. Nice. How was your day? Pretty busy? Yeah. Busy. Yeah. Hi. Good night, teacher. Okay. Good night. What about you, Luis Alfonso? What can you tell me about this day? Very busy, happy in the house in this time. Okay. I'm waiting for the class. Okay. 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 We are almost ready to start. Don't worry about it. Okay. Let me see. Somebody else here. We have 11. 11 students. We need to wait for the rest. Marcela, Castaneda, how are you? Hi, teacher. Good night. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello, sir. Good evening. Good evening, teacher. Yes, I move. I move. I move because somebody told me that was really difficult to hear it. Yes. And for that reason, I move it in order to improve. You. Teacher, I'm sorry. I don't hear you very well because the water is falling very strong. Okay. 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 Put the headphones. Blanca Elizabeth. How are you? What do you mean? I'm fine. Okay. The power went on. Okay. What about you? I'm fine. Okay. Okay. What about you? No, not yet. What about the baby? How is the baby? I'm fine right now. Sleeping? No. Not sleeping? No. Playing. Playing. Yes. I love that. Okay. Nice. Ana Beatriz, are you there? Yes, I'm here. Okay. Okay. I don't see your face. Okay. Wait. Now? No, yet. You need to move a little bit your camera. Yeah. Almost. Almost. Okay. Nice. Yeah. Nice. Much better. Okay. Okay. How are you? How was your day? What can you tell me? Fine. It was good. Okay. What do you do in your company? I am the quality control manager. Okay. Nice. That means that you keep pretty busy checking everything. Every day. Oh, every day. Okay. Every day. Is it just eight hours or more than eight hours? No. Sometimes more than eight hours. Yes. Yes. Okay. But you speak English. Yes. 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 Listener Beatrice is having problem with the connection. Maybe? So, like I'm online. Alex Umberto Solana is here. Hi, teacher. How were you? Fine. Just waiting for you. Hey, Just waiting Yes Sorry Yes teacher Solo esperando, esperando que entren Yes Just waiting for the rest Teacher Tell me Hearing in Mexicanos Waiting for a rain Is it raining or is it going to rain Yes No, waiting Waiting for a rain is Wind Fuerte Strong or no, verdad? Strong no Yeah Yeah, could be Yes It's a heavy rain Heavy rain Okay Okay, don't worry Don't worry Let me see how many people do we have now Sexteen Okay Nos hacen falta todavía en la tripulación Todavía nos faltan Pero ya casi estamos listos para irnos No No ¿No? ¿Qué pasa? No 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 Okay, let me check out the assistant now. Okay, Karina, are you there? Present, teacher. Okay, thank you. Alex Humberto. Present. Thank you. Ana Beatriz. Ana Beatriz. It's not here. Ana Judith. Present. Okay, thank you. Blanca Elizabeth. Present too. Present too. Carlos Alfredo. Carlos Alfredo Portillo. It's not here. Carlos Antonio Escobar. Present. Okay. Iván Méndez. I'm back. Okay, thank you. Who is it? What's your name? What's your name? The connection. Ah, okay. Okay, okay. I found the connection. Okay, Ana Beatriz. Yes. Let me see. Let me see. Pinedo Almedo, right? Pinedo Almedo, right? Okay. Thank you. Thank you. Okay, let me see somebody else. Carlos Alfredo is not here. Claudio. 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 Not here. Claudio. Not here. Edwin Balmore Flores Gomez. Present teacher. Okay. Let me see. Elmer Waldo. Present teacher. Okay. Let me see. Elmer Waldo. Francesca Elizabeth. Francesca Elizabeth. She's not here now. No, she's not. Gonzalo Valle. I'm here teacher. Okay, thank you, sir. Jose Eduardo. Jose Eduardo. Jose Eduardo. Jose Eduardo. Jose Eduardo. ok, no está luego se van incorporando Carla Marisol present teacher Catherine Marcela present Alfonso Martínez present teacher thank you sir Manuel Muñoz present teacher eso me gusta Ricardo Gabriel Alvarenga Ricardo no se me he conectado ni una vez Walter Aramis present teacher ok Sanabria Lainez Jesús Ariel not here Néstor Ivan Ramírez present ok ok perfect perfect let me see I need to do something now before let me see Beatriz are you there no Beatriz Beatriz perdió la conexión otra vez oh I don't know I don't see her Beatriz I'm here I'm here yes yes a little bit I don't know why but we are having problem with the connection ok I can hear you ok 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 nice thank you thank you ok 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 now that we are ready start okay can you see the image that i have it's delicious okay in order to start our class today uh we are going to talk about google you know can you see the picture yes 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 what can you tell me about it google google okay what can you tell me about google google yeah okay let us talk about their reputation of google okay do you believe in google or not how useful is google for you what can you tell me about it okay uh so please i need that you turn off your microphone at least that you are going to give me an opinion you can turn it on what can you tell me about it ¿Qué piensas de Google? ¿Qué piensas de Google? Hablando de la reputación. Creo que Google es un web importante en el mundo. Es un web donde puedes encontrar lo que quieres. ¿Quién más? ¿Alguien? Tell me, ¿qué piensas de Google? I need to have your opinion about it. And focus your attention about our reputation. Do you trust in the information that you can find in Google? Yes. Google is a very nice searcher. Okay. What else? Can you tell me about it? Information service site. It's an... Tell me. It's the more important application for search information. Okay. It's the most... One of the most important, I think. Oh, okay. Okay, I got you. One of the most important. Yeah. In our area, it's one of the biggest company. The biggest, okay. Yeah. The biggest company. Because in other places, people use another kind of engine in order to look information. But at least in Latin America, we have a lot of people using Google. Based on that, we are going to talk about something else. So, let's see. I have some questions. Okay. Let us talk about what is reputation. Reputation. In a company. It has a good reputation. Yeah. But what is that? Reputation is... Could somebody tell me a concept about reputation? Oh. What is reputation? It's what you think about someone or something. It's what I think. Okay. What is your appreciation? Yeah. Yeah, because remember that in order that a lot of people believe in the company, that means that it has a good reputation, right? People trust in product and its information. Prestigio. Quiero ir al resto. Que me den un concepto de que es una... Que es reputación de una empresa. Hablemos de una empresa. Prestigio. Prestigio. Oh. Okay. We need to look it up in the dictionary in order to increase our vocabulary. Yeah? What else? It's a good concept. Ah, okay. It's a good concept about the company. Okay. Somebody else? Alguien más? Three times. What about the second question? How do businesses build their reputation? When hard work. Okay. What can hard? Make the good situation or good interaction with other people. Okay. I got you. What else? What else can you tell me about it? For the good product. Ah, okay. But we are talking about the quality of the product that you are offering to clients. And that way, you are building your own reputation. What else? Que más? Okay, teacher. Have a good client's attention. Okay. Could be. Okay, teacher. Tell me. Okay. In my case, we do business, build their reputation. It is how we are working in this country. Because we have representation in that we all makes. I mentioned the machine. Okay. Because the machine is making USA, make Alemania, make Europe, you know? In Germany. In Germany. In Germany. Okay. Okay, nice. What about the last question? What is the reputation of the play you work for? Can you tell me something about it? What is the reputation of the play you work for? What can you tell me about it? What is the reputation of the place where you work for? And our enterprise is very good. It's excellent. Okay. Teacher. Tell me, Marcella. Some days ago, my work was, how do you say premiado? Let me see, Marcella. Let me see, the main, let me see, was honor, something like that? Was honor with the best place to work for the reputation that place have. My favorite store for donuts, it's Krispy Kreme. Nice. ¿Alguien más me quiere dar su concepto? Ya dijimos la pregunta en español también. Ok, let's continue. Cost of the time. Ok, tell me. Hi, teacher. Hello Luis Alfonso. Ok, ok, teacher. In my company, the reputation is very good in the area of America Central and South America. Ok. In my company, in my company is authorization for IEA. IEA is an agency of international energy atomic, atomic energy in Austria. Oh, Asia. In Austria. Ah, Austria. Ok. In my company... Hi! ¿Se da? Tratamos, ¿Cómo dirías? We try to... Requiem equipment against cancer, contra cancer. Are you talking about the machines? Yes, yes. Yes, pero la reputación es muy buena. Porque es la única empresa autorización. Autorización por la agencia en Austria. Oh, ¿really? That is nice. ¿Eh? Oh, you're sure. I like that. Thank you. Okay, let us continue talking. Okay. In order to continue, we are going to listen to this kind of recession, and we are going to practice with a partner. Daniel says, So, Jessica, what does your company do? At RECS, we produce clothes for kids. I see. And what is RECS known for? RECS is known for the modern design, the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for RECS? Absolutely. RECS is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. RECS is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. RECS is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Yes. 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 Can you experience anything? Yes. 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 He has a microphone open. Okay. Thank you. Okay. Again, I'm going to read it again. So, Jessica, what does your company do? At Rex, we produce cloths for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the cloth we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Sorry, teacher. I have a question. Okay. Tell me. What is your question, sir? In the last election, congratulations, Jessica. You are right. Rex is rated as what many, teacher? Are you ready? It is rated as one of the 10 best or the most prestigious companies in El Salvador. Oh, all right. Thank you, teacher. Okay. Okay. Yes. Okay. What else? Thank you, teacher. Okay. You're welcome, sir. Okay. I need a peer volunteer student in order to perform the conversation. Me. Carlos Antonio. Me. Carlos Antonio. Me. Ana. Se me rapidito. Ahí vi el nombre. Okay. Do it. Do it. Do it. Do it. Do it. You can use your own name. Pueden usar sus propios nombres para que ya no se estén diciendo los nombres que aparecen en la conversación. So, Ana Beatriz, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern designs and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Ana Beatriz. You are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Okay. Excellent. Thank you. Okay. What about this word? This word rated. Rated. It's rated. It's rated. 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 Somebody else? Alguien más? ¿Quieren ayudarnos? ¿Quieren practicar en la conversación? Yes. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Okay. Los dos primeros porque me salieron varios. Yeah. Go ahead. Who is it? This. Okay. Can you? Do it. Luis Alfonso? Sí, profesor. Luis, ¿cuál es tu compañía? Eli. Sorry, Eli. Hola. Hola. Ok, Luis, 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 at the RECS. At RECS, we produce cloth for kids. I see. And what's the RECS now for? RECS is now for the modern design and the quality of the cloths we make. And are you happy to work for RECS? Absolutely. RECS is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Luis. You're right. RECS is rated as one of the most prestigious companies in El Salvador. 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 cuando usted clasifica algo del 1 al 10 está calificada como yo pregunté eso también no presto atención no es que yo me acabo de desconectar ahorita que usted estaba preguntando estoy haciendo una broma no se preocupen eso es importante una pareja más por favor mi teacher ok habló let me see who was the first who say me at first ok Carla Marisol sería con un caballero ¿quién es? Walter ok Walter do it my partner you Daniel or Jessica whatever yeah she's going to start ok 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 so Carla what does your company do at Rex at Rex we produce clothes for kids I see and what is Rex now for Rex is now for the modern design and the quality of the clothes we make great and are you happy to work for Rex absolutely Rex is reconcised as very prestigious company your personal is import for things congratulations Carla you write Rex in Reading as one of the 10 months prestige companies in Salvador in El Salvador in El Salvador in El Salvador yeah in El Salvador in El Salvador yes ok somebody else teacher how do you pronounce teacher I have a question to ask how do you pronounce absolutely 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 thank you teacher and have an exclamation mark right here absolutely absolutely yeah what about this one the pronunciation the clothes this lo de la ropa como se pronuncia pronunciation we produce clothes for kids clothes for kids clothes for kids clothes clothes thank you ok una pareja más y avanzamos ok me me yes all of you want to participate today ok let us do it now in a hurry please Blanquita quiere hay rato teacher si y el el problema es que como estoy proyectando no puedo estarle viendo cuando se les activa su nombre creo que no tienen todavía o quizás algunos no tienen su guía descargada o como lo están usando su dispositivo les cuesta estar mirando entonces por eso es que como tengo la proyección me cuesta ver tengo que estar ahí bastante atento y a veces hablan tres al mismo tiempo entonces no sé quién es el primero ahí pónganse de acuerdo para que todos podamos hacerlo blanquita hace rato ok blanquita go ahead blanquita gracias thank you ok you are you are going to be daniel and somebody else is going to help you quien le va a ayudar a él me teacher ok ariel blanquita verdad si verdad blanca 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 so blanca what does your company do ask best reproducción clothes for food i see and what is recs nil for best is not for the moment yes and the quality of the name great and are you happy to work for eggs absolutely yes and the ones nice as very best to the company is personal for them congratulations yet blanca you're right rest is right as one one the 10 most president company in salvador okay thank you sir and thank you blanca let us continue okay we are going to work on prayers save the statement below our true or false you are going to read it i'm going to how i'm going to do this because if you need to to see it but i need to create a breakout room how can i do how can i do how can i do create salas and that you can continue to let me see let me see let me see let me see share hello sería de que hagan la captura de imagen y cuando estemos en los grupos la pueda compartir alguno del grupo ya estudi en la web ok quien pueda hacerlo de la captura lo haga luego en este momento para que podamos tener y realmente hagamos el ejercicio porque el objetivo es que si se haga ahorita pueden hacerlo pero let me try to do in this way how many do we have tenemos 21 ok let me see i'm going it's gonna be 10 11 what about the time that i'm going to apply to this let me see dos minutos but please go to the rooms ya les cree los se están agregando o todavía no lo tengo holo 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 Gracias. 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 Hello. Hello, Carla. ¿Hola Blanquita? ¿Dónde están? que si ellos hacen ropa modelos es true y número 2 que si ellos hacen ropa modelos también es true y la última es falsa sí, es falsa solo una falsa y la demás es un truco ya lo estamos ya lo estamos excelente ok, thank you ok ¿qué es la segunda? ¿People know Rex produce cloths with mother design for kids? ¿Es true of all? ¿Qué piensas de lo que piensas? es true ok number 2 ¿People know Rex manufactures quality cloths for kids? es true es true es true ok, number 3 ¿People see Rex as a prestigious company? es true and the last one number 4 ¿People know Rex? one of the 10 most prestigious companies in El Salvador ¿Mira vos arras? it is 4 ¿Mira para el cortado? ok it is 4 ok it is 4 thank you let us continue ¿Mira vos arras? ¿Mira vos arras? ¿Mira vos arras? cost of the time cost of the time because time is lying time is lying ok so please could you turn off your microphone now thank you ok let us talk about how we are going to use the passive voice in this case let me see how can we do in order to go back to the conversation I need that you pay attention about this words in bold when we talk about this and we say ok please I need that you turn off your microphone mutiemos los micrófonos por favor ok I need that you pay attention about this letter word symbols hay estas palabras que están en negrillas and tell me tell me something about it what what do you know about this because right here we have a question but what about if I move Rex at the beginning and and I say Rex is known for could be Rex is known for but what about this verb what can you tell me about it yeah 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 but talking about conjugation hablando de la conjugación en qué tiempo estará este verbo presente simple no no continuo no no continue infinitivo 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 no dar a conocer conocido por es conocido ojo oiga conocido por qué tiempo verbal es ese simple past no past pasif ah ok es we 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 use it pasif pasif ah ok we are talking about past particip or the verb okay ok 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 let us go here about the explanation ok let us see how to use the passive voice contrast the sentences involved from the dialogue in exercise 2 and the sentences in exercise 3 we already did which sentences emphasize the door cuáles oraciones enfatizan al personaje que hace la acción of the action known recognize and rate cuáles cuáles oraciones serán esas ya las vimos será del ejercicio 2 o será del ejercicio 3 why can you tell me about we need to go back the exercise 2 yeah this is this is the number 2 we need to know the door in this case we are talking about Rex is recognized as a very prestigious company and at the same time is rated as one of the 10 most prestigious companies right okay and now let's see what about this one what about number number three people known Rex produce produces clothes with the mother design for kids people know Rex manufacturer quality clothes for kids okay based on this we have a question here which sentences emphasize the door of the action no recognize and rate será el ejercicio dos o el ejercicio tres cuáles oraciones son las que enfatizan for me exercise two yeah exercise two what about the rest que piensan los demás for for me is two for you is two y para el resto xxr2 xxr2 ok demás que dicen ok let us read the second question which sentences emphasize the action to be known for to be recognized as to be rated as cuál ejercicio será ese cuáles oraciones son las que enfatizan la acción de ser conocida de ser reconocida si será el dos o será el tres el tres number three for you say for me for me also exercise too for you it's two yes for me too we need to be careful about it ojo porque una cosa es enfatizar la acción y otra cosa es enfatizar a quien hace la acción observen bien careful careful please cuáles 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 pueden hacer un retroceso en el ejercicio y darle una revisada para ver realmente cuáles 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 número 3 ojo con la pregunta dice ¿cuál de los dos ejercicios será el que reconoce la acción de quien la está perdón enfatiza a quien hace la acción the people the people so easy exercise number 3 yeah that's right let me see I need to go back here in exercise listen people know mire en toda dice people know people know people see people rate ok ahí está la respuesta which sentences emphasize the action to be known for to be recognized as to be raised as which one ¿cuál es entonces en la segunda? number 3 teacher we say the number 3 is this one yes exercise to be teacher ojo porque dice que enfatiza la acción de ser conocido por reconocido como evaluado como entonces tendría que ser exercise two right yes ok let us continue use the passive voice to emphasize that the actions are more important than the doers of the subject vamos a usar la voz pasiva para enfatizar la acción que la acción es más importante que quien la hace en este caso que es el sujeto look at the example and complete the statement below Rex is recognized as a prestigious company ojo con eso luego a la par tenemos otra oración que dice Rex is rated as one of the ten most prestigious companies ok sigamos leyendo y dice to say a sentence in the passive voice para decir una oración en la voz pasiva use the verb que verbo voy a usar tú o una forma del b b and talking about before somebody tell me dígame alguien cuáles son las formas del b is are um ok thank you esas son las formas del b entonces according to the example that we have here we are going to use we are going to use do b b ahora ok vamos a usar b pero recuérdense que b tiene tres formas no es que vamos a usar el b así en forma que literal no vamos a usar una de las formas del b follow by da present participle o past participle cuál de los dos tiempos voy a usar of the name there past participle past participle ok se comprende esa parte yes y lo y los demás que dicen me me no teacher i don't usted no comprende para decir para decir una oración en la voz pasiva vamos a usar el primero primero quiero saber qué es voz pasiva ok vamos a hacer así permita me voy a salirme de lo que estoy proyectando para que nos veamos aquí ok la voz pasiva es lo contrario de la voz activa lo voy a explicar en español primero maría cocina un pollo esa es voz activa ahora viene la pregunta qué es lo que cocina maría entonces la respuesta de esa pregunta a la hora de convertirla en pasiva es lo que va a ir al inicio entonces cómo quedaría diría un pollo es cocinado hasta ahí porque lo que nos interesa es la acción no quién la está haciendo y la voz pasiva es precisamente para dejar fuera el agente y solo mencionar la acción se comprendió otro ejemplo en español otro ejemplo dice mario lava el carro qué es lo que lava mario el carro entonces cómo quedaría la oración la respuesta de la pregunta que acabo de decir es la que va primero cómo quedaría lava el carro el carro es lavado excelente eso es eso es un ejemplo más en español veamos Luis Alonso pinta la casa qué pinta Luis Alonso la casa es pintada la casa es pintada hasta ahí entonces si se dan cuenta eso que decimos la casa es esa es la forma del vi ahora hagámoslo en inglés Luis paints the house ahora hagámoslo en pasivo the house is paint the house is painted painted hasta ahí hasta ahí no le vamos a poner el agente por eso es que cuando estábamos viendo ahí decía que Rex is known Rex es conocido como ya teacher I have a question ok tell me tell me your question sir but in the passive voice the verb is in past participle ok ok I'm going to show you a chart that I have here in my computer and later on I'm going to share with you too let me try to do now I don't I don't want to I don't want to you get confused about this bad let me see if I have it here let me see irregular I got here got here let me see let me see if you are able to see it there vamos a ver si lo logran ver porque esta demasiado pequeñito pero vamos a mostrar aquí ven si ven si ya se los comparto tranquilos tranquilos let me try to do this para que si ya no sea más fácil de lo que vamos a hablar I gotta hear okay tell me if you are able to see it please lo miran o no lo miran yes 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 pero pero let me let me put in this way okay we are talking about irregular verse and I have infinity I got simple pass and this case we are going to use the past participle when we are going to talk about passive voice we are going to use this column vamos a usar para la voz pasiva la columna última que tenemos aquí este es el infinitivo aquí no ha sido conjugado y significa cero estar ahí y lo que más me gusta de esta tabla es que ya tiene la pronunciación de cada una de ellas aquí en en aquí están was where been ya no sé si habían compartido les antes una tabla parecida a esta no teacher ok ahí se la mando al whatsapp thank you ok entonces remember that we are going to use that past participle let me let me if I can find a verb known ok I have it here aquí aparece el verbo que usan en el ejemplo este es el presente no new noun this is noun aquí está entonces ese es el que se está usando mira y ahí aparece todas las pronunciaciones give gave given teacher we need to memorize yes you need to you need to learn by heart sir do you know what is the meaning of the expression learn by heart excuse me do you know the meaning of the expression learn by heart el significado de la expresión learn by heart saben lo que significa no ok si es otra forma de decir aprendaselo de memoria ya ok luego luego se lo vamos a compartir ahí ahí les dejo trabajito para que podamos ok let's back again to the presentation that I have here oops I need to call I need to check out the assistant too sorry veamos si alguien más se ha agregado porque eso necesito la asistencia otra vez tiempo vuela 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 ok alex humberto present ok ana beatriz present ana judith present blanca present carlos present let me see carlos antonio present claudio present teacher edwin balbone cloud is here and carlos alfredo is here too yes i am here ok 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 necesito checar eso veamos quien me falta edwin is here elmer present ok thank you sir francisca present teacher ok thank you es importante la asistencia de usted de gonzalo i'm here teacher ok jose eduardo jose eduardo guzman jose eduardo guzman is here or not no esta carla marisol present teacher katrin marcella present teacher ok thank you luis alfonso present teacher thank you luis manuel present teacher thank you manuel cincu manuel ricardo gabriel alvaringa no se ha presentado a ninguna sesión ok walter aramis present teacher ok and jesus ariel present teacher the listener is there ok and ramirez galeano nestor yvonne bueno entonces solo jose eduardo guzman que no tengo ahorita aquí se me bueno no esta ok let us continue talking about this teacher a quien no mencioné farina cruz let me see could you repeat your name please i can hear you se le oye bien suavecita la voz es la primera de la lista ahí se le oí bien pero ahí ya le estoy viendo bien suave ana carina cruz si ahí está ada si si ada carina cruz garcia ok bueno la tripulación sigue ahí con nosotros entonces let us continue working ok uh going back to this slide to say a sentence in a passive voice we used the verb be right followed by the past participle of the main bear ok we have some exercises about it ok we write the sentences in passive voice example he opens the door the door is open aquí en este caso le hemos puesto el agente cuando queremos escribirlo le ponemos by pero si el objetivo es no mencionarlo entonces no lo vamos a usar we set the table como sería we set the table what we set the table is set ojo con esos verbos señores ok pero la idea está ahí ok 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 ya vamos a corregir todo eso she pays a lot of money what does she pay the table is set ok número tres she pays a lot of money que es lo que ella paga money ok how you are going to to switch into passive mucho dinero a lot of money ajá it's paid by hair ok porque usamos is como sabemos que vamos a usar que forma vamos a usar del verbo llevas che excelente ok we are going to use the b form according to the pronouns that we have here the personal pronoun that we have here de acuerdo al pronombre personal que tenemos aquí así será la forma del b que vamos a usar excelente para que todos me estén comprendiendo lo que estamos hablando ok el number four I drew a picture what I drew a picture a picture is a ah ojo con el pasado participo pero es hay pero es hay aquí hay que tener cuidado aquí hay que por qué va a ser ojo con eso aquí hay que tener aquí hay que tener cuidado ojo qué es lo que yo dibujo picture ah entonces al final ya estoy hablando de quién estoy hablando de de la figura sí ahí tenemos que tener un poco de cuidado because sometimes we need to pay attention about the last word that we are talking about ojo ahí we are going to make a switch se se voy a aclarar de otra manera más fácil y quizás no lo hagamos así porque ya vi que tienden a confundirse entonces vamos a cambiar el concepto en vez de agarrar el sujeto vamos a agarrar el objeto en este caso por ejemplo dice he opens the door entonces si vemos esto esto es singular entonces we are going to use is singular in the personal pronoun here en lugar de estar viendo el pronombre porque si no nos vamos a confundir entonces in this case we are talking about the table estamos hablando de la mesa and the table is singular por eso vamos a usar is too ok in this case she pays a lot of money in this case how we are going to say si estamos hablando de mucho dinero a lot of money is a lot of money is pero siempre llevaría la a la romana siempre va a llevar el verbo pero el verbo va a ir en pasado participio in this case Aquí tenemos que cambiar el verbo a pasado participio. Y another thing that you need to know is we need to recognize which bear are regular and which one are irregular bears, necesitamos reconocer cuáles son regulares y cuáles son irregulares. Because when we talk about regular bear, what we do in order to switch into past or in past participio is that we just add y di. En los verbos regulares, para pasarlos a pasado, pasado, participio, solamente les agregamos ed. Pero en los irregulares, cada uno tiene su propia forma en el presente, en el pasado simple y en el pasado participio. Ok. Veamos el ejemplo cuatro. Dice, I draw a picture. ¿Qué es lo que yo dibujé? A picture. Ok, va a decir, a picture is, and then you are going to look for the past participio of the bear drove, 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 drowned. Ok. What about number five? They wear blue shoes. Blue shoes. Blue shoes. Blue shoes. Blue shoes. ¿Y cuál será la forma del b que voy a usar ahí? Are. Blue shoes. Are. Blue shoes. What about the past participio of the bear? Warm. Okay. Y ahí la importancia de aprenderse esa listita de verbos que acabo de compartir ahí hace un momentito y que luego se las voy a poner. Ok. Número seis dice, they don't help you. They don't help you. ¿Cómo sería? I don't know. ¿Cómo sería eso? They don't help you. It's a kind of tricky sentence. ¿Cómo voy a pasar esta oración a pasiva? They don't help you. I don't know. No eres ayudado. Help. Don't. Ah, ok, ok, ok. Entonces sería que. You have. You. You are not. You are not. You are not. Exact. Ok. Algo así. Ok, necesito. Necesito que piensen. Y que sea rápido. Don't worry. I'm going to show the answer at the end. Ok, seven. He doesn't open the book. ¿Qué es lo que él no hace? Él no. Él no. Es muy tarde, ¿verdad? Él no. ¿Sería? He doesn't open the book. Él no. ¿Qué es lo que él no hace? Él no hace. Open the book. Ok, ¿cómo sería entonces la respuesta? The book. The book is not open. The book is not open. Vayan poniéndole mente para que al final cuando revisemos vean cuántas le salieron bien. Ok, number eight. Do not write the letter. Teacher, I have a question to ask. Ok, tell me. In the... Before? In the previous? En la primera, en la primera, en la primera que usted nos mostró, el sujeto va al final como him. Pero en esta no, si usted dice, the book is not open, ¿dónde queda el objeto? ¿Cuál es el objeto aquí? ¿Qué es lo que no abre él? El libro, pero en la primera. Entonces, la respuesta, el objeto es este y se va a convertir en el sujeto. El libro no es abierto. Abierto. Yep. Y en esta? They don't help you. ¿A quién no le ayudan? A mí. You. A usted. Ok. Siempre tenemos que hacernos la pregunta. Por ejemplo, en la número ocho. You do not write the letter. ¿Qué es lo que usted no... The letter is not write. Siempre va a ir eso de qué. ¿Qué es lo que no se escribe? The letter... It's not... It's not written. It's not written. Ok. Pregunta. Does your mom pick you up? Ojo con la pregunta. Does your mom pick you up? ¿De quién estamos hablando aquí? De la mam. No. Me. Ok. Estamos hablando si ella llegó a recogerla o no. No, te está preguntando. Ahora, ¿cómo vamos a hacerla en pasivo? You are. Sí. You are. You are picking out. Remember, there is a question. And we need to create a question. Are you. Are you picking out? What is picking out? Está confuso. Uh-huh. Por ahí alguien la mencionó. Me paso por ti. Are you picking out? Are you picking out? Bye. Ah. Ojo con la mama. Y ojo con la mama. Teacher, it's correct to say, are you, are you picked out by your mom? Um, yes, you can say that by. But it's not important to say the, the adjunct. The adjunct. You don't need to say it. Esa es una de las, de las cosas por las cuales usamos el pasivo. Ok, veamos la número 10. Does the police officer catch the thief? El que es lo que hace el oficial. Catch the deer. Catch the thief. Yes. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? The thief, the thief, is catched. The thief is catched. Okay. How? Creo que sí. Ojo con el pasado del participio de este verbo. I guess that in one, in the next classes, we are going to study how we are going to produce the sound in the ED forms on, uh, uh, when they say an ED, I, uh, three different ways how we are going to produce the sound, like T, like D, and ED. Correct. Okay. Okay, let us clarify the, the exercise. Veamos las respuestas. Ahí están. Una captura. Una captura. He opens the door. The door is opened by him if we want to say something about the adjunct. We set the table. The table is set by us. Aquí solo se le va dando, uh, haciendo uso de, de, en vez de, eh, el objeto, usamos el pronombre objeto. Okay, she pays a lot of money. A lot of money is paid by her, if you want to say it in that way. I draw a picture. A picture is drawn by me. ¿Me van comprendiendo? Eso le preguntaba yo. Eso le preguntaba yo. ¿Me van comprendiendo los ejemplos? Y aquí dice, yo dibujo. ¿Sí? Yes. Entonces, luego la, la, esto se conviene. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Sí? Un dibujo, valga la redundancia, en inglés así es, es dibujado por mí. En español se oye mal que alguien diga eso. Por ejemplo, we say, ask a question. Y a la hora de, 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 de pasarlo a español, alguien dice, pregúntale una pregunta. ¿Ya? Para en realidad, eso sería como, hazle una pregunta. Entonces, en inglés se da bastante la redundancia. Y tenemos que tener cuidado en eso. Pero quisiera saber si vamos comprendiendo lo que estamos hablando. Después de ver las respuestas. Ok. Number five. They wear blue shoes. Y dijimos ahí, ¿qué es lo que, de qué es lo que ellos usan? Blue shoes are burned by then. Bien, esta palabra, worm, es el pasado participio de we're. This one, we're. We're. Ok, número seis. They don't help you. Mire, ellos. They don't help by. Le ayudan a quién, a usted. Entonces, vamos a decir, you are not held by then. Number seven. He doesn't open the books. ¿Qué es lo que él no abre? That book is not opened by him. Number eight. You do not write the letter. The letter is not written by you. Solo observe cómo vamos haciendo el cambio. Esto no estaba. Y tampoco esta forma del verbo. Excuse me, teacher. Tell me. I'm working right now, so I need to leave the class for maybe 30 minutes. It is possible that you can continue connected? I think so. Okay, try to do that in order that you can get familiar with the topic. Thank you. Your name, please. Gonzalo. Gonzalo. Okay, thank you. Okay, Gonzalo. Okay, Gonzalo. Tiene que estar pendiente, Gonzalo. Okay, number eight. You do not. Okay, ya está. Does your mom pick you up? Ojo con esto. Yo dije que era una pregunta. And when we are going to use the P form, that means that it's going to be at the beginning. Are you picked up by your mom? Teacher, what is the meaning of the by with your mom in number nine? Number nine? Mm-hmm. By? Mm-hmm. By? This one. Mm-hmm. Se usa para denotar quién es el agente. Este dice por, por su mamá. Are you picked up by your mom? Es que como en la pregunta no está, igual en la number six. También apareció. Sí, sí, en ninguna está, pero sí se observa. Si queremos mencionar al agente, siempre vamos a usar by para denotar quién es. Por ejemplo, dice the table, he said by us. Sí, a lot of money is paid by her. Pero generalmente nosotros podemos dejarlo hasta aquí donde dice pay. Ok, and the last one, does the police officer cached the thief? Ojo con la pregunta, is the thief cached by the police officer? Entonces aquí lo que debemos de observar es la forma de cómo cambió el perro. Ok, pregunte, por favor. Sorry, I have a question. Ok, tell me. La voy a hacer en español. En español, dele. O sea que poner el sujeto en este caso es opcional. Se puede incluir o no se puede incluir? Generalmente, sí, va, le explico. Generalmente la voz pasiva, en la voz pasiva nosotros la vamos a usar para enfatizar la acción, no quién la hace. Por eso es que si queremos hacerlo, vamos a usar la palabra by. Por, ok. Sí. Y luego el sujeto. Sí, pero lo más importante es la acción. Sí, la acción. Ok, thank you teacher. Ok, ¿algo otra pregunta que tengáis? Sí, teacher. Sí, teacher. Tell me. I have a question. ¿El pronombre está como el procesivo, digamos? Por qué no es, por ejemplo, by she? Ah, ok. Good question. Tenemos pronombres objetos y pronombres sujetos. Unos van antes del verbo. En este caso, mire aquí. Está antes del verbo. Sí. Y hay otros que van después del verbo. En este caso serían estos. Entonces, nunca van a ser iguales. Por ejemplo, yo le digo, tell me, dime. No le puedo decir, tell I. ¿Me comprende? Ahora sí, por ejemplo, yo le digo, tell us, dinos a nosotros. ¿Por qué voy a usar us? Porque primero tengo el verbo que sería tell. Tell us. Inos. Y así sucesivamente. Si fuera él, sería hin. En vez de tell he. No, tell him. Creo que más adelante hay una clase que creo que se mira. O no sé si en el módulo anterior la... Creo que quizás no les apareció. Sí. No sé. No sé. Yo más creo que sí les apareció. Sí. Cuando va al final de la oración es que cambia el sujeto. Sí. Bueno, yo lo distingo los que van antes del verbo y los que van después del verbo. Pero así se me hace más fácil explicarlo. No sé ustedes si lo comprenderán así más fácil. ¿Qué me dicen? Sí, la verdad que me parece muy más fácil así. No lo había visto de esa manera. Sí, es que lo que sucede es que de esa forma es como un poco más fácil. Por ejemplo, si tenemos el I, sería me. ¿Sí? Si tenemos you, es igual. What about he? Sería hin. Him. She. Her. Sería her. It, no cambia. We, sería. Us. Us. Tell us. Us. Okay, call us. They, sería. They are. No. No. Sería den. Den. Tell them. Tell them. Sí. Dile a ellos. Dile a ellos. Esperá, vénselo porque creo que sí, eso sí creo que lo vieron por ahí. Yes. Creo que sí lo vieron. Estoy seguro que sí lo vieron. Sí, teacher, lo vimos, pero no nos acordamos. Lo que sucede es, lo que sucede es que si aprendemos algo y no lo ponemos en práctica, se nos olvida. Eso es dicho, hay tinso. Eso no, 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 no practicamos. Así es, entonces lo que yo necesito es que nos pongamos en la práctica. Para que nos acordemos. De esa manera, no recordemos de lo que estamos hablando, porque de lo contrario, no vamos a avanzar. Yes. Es que eso solo lo relacionaba como, por ejemplo, los pronombres posesivos, teacher. Pero como veía el verbo ahí. No, 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 pero ya en posesivo ya es distinto. Yes. Ya en posesivo ya es distinto. Porque entonces usted dice, her name is. Oiga. Her name is. Es el su de él y el su de ella. Yes, it is. His name is. Her name are. Sí, sucesivamente. Ahí lo está buscando en un cuaderno, lo está buscando ya. Pero es para mandarle una foto en el grupo, porque yo recuerdo que sí lo vimos y lo anoté. Ah, ok. Pero como usted dice, quedó en el cuaderno. Sí, necesito que quede en la mente, porque. Sí, no le puse mente, teacher. Eso es lo importante, que eso debe quedar grabado en nuestras mentes. Eso es. Ok, what else we want to see now? Let me check up here. ¿Qué más? ¿Ya lo encontró? No lo he encontrado todavía. Es que ya me lo podía de memoria, pero me falló. Ah, ok. Entonces, culpemos a la memoria. Es ella la culpable. No es nadie más que la memoria. Sí. Ok, I'm going to share something with you. Vamos a compartirles parte del libro para poder continuar. Ok, ya hablamos bastante sobre la voz pasiva. Ok, let me try to do this now. Ok, based on that, we are going to work on exercise number five. Basado en lo que ya hablamos, vamos a resolver el ejercicio cinco. Lo vamos a hacer más grande. Ahí está. Ahí dice, can you see? ¿Lo pueden ver? Yes. Yes. Yes, Dice. Ok, dice, complete the statement. Use the possible of the verb in parentheses. And then we are going to compare an answer with the pattern. And the third one says, Our company is considered the best manufacturer of Brun in the country. Entonces, si usted observa, solamente se le da acá el verbo. Usted tiene que ver qué forma del B va a usar, si es Ease o es R en este caso. Tratemos en forma individual de resolver desde la 2 a la 6. Le voy a dar a cuánto. Está bien, dos minutos. Tres minutos. Pero en forma individual, individual. Ya luego hacemos la comparación. Trabajando, trabajando. 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 Gracias. A usted ahí una compañera les ha compartido la tabla de los pronombres sujetos y los objetos. Gracias. 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 Okay, I'm back. Do you finish? Hello. Hello, 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 hello. Yes, teacher. Yes. Okay, I thought they were sleeping, but I don't know. Yes, teacher. Okay, what about the second one? Our products? Our products are rated. 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 Most popular in the United States. Okay, say rated. Rating, exactly. Rated. 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 R. 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 Percibe light. Percibe. Percibe at the most efficient in the sector. Percibe. Okay. Number four, Dibran, is seen as the leader in the energy drinks market. Espero que los demás me vayan siguiendo con lo que estamos hablando. Is sign or is seen, teacher? Oiga, 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 el presente, sí, pasado, so, participio, sin, sí, so, sin. Cuando se aprendan los verbos, aprendanse presente, pasado simple, pasado participio, los tres. Y una clave más que al traducirlo al español, el pasado participio termina en hado, edo, oído. No es una regla para al 100%, pero en la mayoría sí funciona así. Por ejemplo, si el verbo es comer, el participio será comido. Yo no he comido, pero en ese caso no puede terminar en hado, el verbo, sino que visto. Y un estudiante una vez me dijo, no, como usted me dijo que termina en hado, edo, ya me mencionó cómo. Y le digo, no. Y por si a alguien se le ocurre, no, no, usted dijo así. Y hacemos lo que dice. Ok, number five, the company, the company, as a mayor producer of shoes in the region. It's now. Are now. It's none. It's, it's now. It's none. It's now. Ok, number six, our vegetables. Are rated. Are rated at the least contaminated of the national market. Are rated at the least contaminated of the national market. Ok. Let me check out my lesson plan. No sé qué hay más allá. No hay allá. Ok. Ok, 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 ok. Ok. Let me see what else we have here. Ok. I'm going to start doing this. Ya. I know that you are tired because you work hard the whole day. The same happened to me. The same happened to me. I had to keep working from seven to four. Yeah. Doing the same that I'm doing with you. Oh, yeah. Talking with a student from different ages. In my case, I spent time with a student from high school. And sometimes, yeah, and sometimes I just see the picture and I, when I call by name, Manuel Enrique, Manuel Enrique. And nobody say, yes, I'm here, teacher. Solo me quedo ahí con la computadora hablando solo. So, teacher, but it's too much money, too? No, sir. Don't tell me that. Yeah. I did some. No, not exactly. Oh, ok. That is why I had to look for another opportunity to get some extra money. Yeah, because in the teaching process, we are not well-trained. In serio? Yeah, serious. Oh. Yeah. If we talk about hour, how can I, what can I, child? We got like five or less than five, back four hour. Talking about, talking about, talking about public school, you know? Yeah, I know. But in private school, it started different. Yeah, I know, yeah. I think it's different. Yeah. Ok. But the most important. I have a doubt. Ok, tell me, what is your doubt? You said we are not well-paid or paid. We are not, we are not well-paid. With G. Paid. A-D. Yeah, paid. Paid. Ajá. Sí, porque ya es un participio. Ahí es un participio. Ok, I know that we are close to finish. Sé que estamos ya a punto de finalizar. But before to leave, I need to... Ok, do you remember that at the beginning, I talked about Google? ¿Se recuerdan que al inicio hablamos de Google? ¿O no se acuerdan? Yes, I'm remembering. Lo escucho. Ok, let me see if I can... Ok, primero, let us try to do a sentence in an apti voice. Hagamos una oración en voz activa relacionado a Google. Para luego pasarla a pasivo. I like the traductor Google. Ok. Sí, pero necesitamos hacer como una voz... Una voz pasiva. Si Google es considerada, no, es considerada la mejor app for the search. Pero ahí ya está siendo, ya está, ahí ya está en voz pasiva. Entonces yo lo que quiero es que lo hagamos en voz activa. Para que veamos la diferencia. Veamos ahí, creo que están mirando mi pantalla. ¿Sí? Sí. Ok. Number one, Google co-founder, Larry Pace, and Sergey Brin. Podcasts, 203.590. Podcasts, 203.590. Ya, cuál es el otro ответ. Quien es el otro, el otro, el otro. Sobre el otro, el otro, el otro, el otro, el otro... Si, sí. oud. ¿Cómo podemos hacer una oración activa y luego convertir la voz pasiva usando esa información? ¿Si? ¿No? Google has took too much money. Y vean en el caso número dos aquí ya está en voz pasiva. Dice Google was included in the Oxford English Dictionary. Ahora hagamos esta para que nos salga más fácil y por el tiempo hagamos esta en voz activa. ¿Cómo sería? Porque aquí ya está en pasado. Oxford English Dictionary includes Google. No. Google is... Acuérdense, acuérdense que en la voz activa no vamos a... Sí, solamente vamos a decir Google include en presente. Aquí no he dicho. Google include Oxford English Dictionary en junio 2006. 2006. Sí. Google incluye el diccionario Oxford en junio del 2006. Esa es una voz activa. Ok. En otra forma, quizás Oxford English Dictionary incluye a Google. Google. Podrías... 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 Como darle vuelta como... Sí, sí, sí. Como el diccionario de inglés incluyó a Google. Sí, pero como... Pero lo que estamos diciendo es que Google incluyó el diccionario. No el diccionario incluyó a Google. No es... Ah, no es que Google fue incluido. Así lo entiendo yo. No, no, no. No. Google... Yo también. Incluyó. In the Oxford English... Was included in the Oxford English Dictionary. Ok, in this case. En la forma pasiva dice Google was included in the Oxford English Dictionary. Aquí sí lo dice así, que él fue el que fue incluido. Sí. Yes. Yes. Pero si ya lo vemos de otra forma y en la manera que pensamos en español, nosotros decimos hoy Google ha cambiado, por ejemplo, la forma de presentar la información porque son ellos los que están manipulando eso. Pero lo más importante de todo es que aprendamos a hacer oraciones en activo y en pasivo. Ok. Ok, teacher. Ok, thank you. Let me see the attendance. Ups, estamos sobre tiempo. Estamos sobre tiempo, pero las preguntas son importantes. Veamos si hay alguien que no está. Ok, Ada Karina. Ada Karina. Present teacher. Rapidito, rapidito. Alex Humberto. Present. Thank you, Ana Beatriz. Present. Present. Ana Judith. Present. Present. A Blanca Elizabeth. Present. A Carlos Alfredo. Present. Carlos Antonio. Present. Claudio. Present. Edwin. Present teacher. Elmer. Present. Jessica. Francisca. Francisco. Francisco. Francisco, Elizabeth. potent. Gonzalo. Present teacher. Eduardo no apareció. Eduardo. Eduardo, no. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Karla, Marisol, Katrin, Marcela, present teacher, okay, Luis Manuel, present teacher, okay, Ricardo Gabriel no apareció o si apareció, Walter, present teacher, okay, Jesús Ariel, present, and Néstor Ivan Ramírez, okay, I don't know if you have any questions so far from here, no teacher, okay, let me see, okay, before you leave, I need, let me see, I need to talk with Claudio Ivan Mendez Maldonado, is that possible, Claudio? Yes, okay, we are going to have 10 minutes to talk about, thank you very much, bye teachers, I really appreciate you, okay, espero haberles aclarado sus dudas, thank you teacher, thank you, bye, okay, y recordarles en español que debemos de estar atentos en la plataforma e ir haciendo las actividades que nos van pidiendo, para que no se nos acumulen, okay? Teacher, y de la actividad que puso ahora, no, 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 no preguntó nada, no, no va a preguntar eso, no, es que, es que en el foro, lo que, lo que deben de hacer ustedes es, por ejemplo, si yo les dejo una pregunta, ahí deben de responderme la pregunta, teacher, pero yo no la encontré en la plataforma, la que subió ahora, de veras, quién, quién, quién la encontró, díganme si alguien más, yo, me, Blanquita, yo vi a Blanquita, hay otros compañeros por ahí que la habían respondido, yo la respondí también, yo me metí a Hong Kong, tú, sí, no me apareció, no, pero es que en la, eh, las preguntas están donde dices discusión, ajá, discusión, porque ahí está la del lunes, sí, la ola de ayer, no me recuerdo, la de la visión y la misión, pero si no la encontré, a mí no me apareció, de veras, pues tenemos que buscarla bien, porque ahí está, pero de todos modos voy a revisar, ok, good night, see you tomorrow, see you tomorrow, good night, everybody, good night, see you, go to bed, go to bed, good night, good night, Claudia, 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 is there, sí, sí, Gracias. Gracias. Okay, in this case, I talk with Claudio in order to stay with me. He's there. Hello. Okay, Claudio. Hola. Okay, we are going to have 10 minutes in order to talk about some doubt that you have. Vamos a tener 10 minutos para hablar sobre algunas dudas que tenga y algún tema en especial y que me cuente como vamos en el módulo. Okay. Sí, primeramente. Hey, can you please turn on your camera, please? Excuse me. ¿Será que enciende la cámara un ratito, por favor? Claro. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Tell me, what can I do for you? ¿Qué puede hacer por usted? Aprovechemos estos 10 minutos en ayudarle en todos aquellos temas que usted sienta que tenemos ahí alguna dificultad. Sí, lo que quisiera es que me dijeran como que puedo repasar, porque fíjese que yo me había inscrito al nivel 2. Okay. Pero me dijeron que no había cupo en el 2 y solo en el 3, entonces no sé que si me diera alguna lista de, por ejemplo, yo noté ahora que tengo que repasar por lo menos el past participle y el present participle. Okay. Yo vi en el 1 casi solo el simple present. Okay. Entonces, no sé, ahí lo he ido buscando qué es lo que, pero no sé si me da algún temario para que yo lo pueda repasar y cómo estar al nivel de este curso. Ok. Okay. Excelente. Ah, con relación a eso, yo le voy a compartir la tabla de, de verbos. Eh, eh, les mostré ahí rapidito. ¿Sí? Sí, yo la capturé de esa también. Ah, okay. Excelente. What else? ¿Qué más? Pues eso. De lo que hemos, de los temas que hemos explicado. Sí, eh, el primer día sí le, estoy sincero, me costó un poco, pero eso ya le estoy como ya entendiendo un poco más. Getting familiar with the way that I speak right. Poco a poco vamos poniéndonos, acercándonos, familiarizándonos con la forma de cómo se va trabajando. Sí, ahora, digamos, ya le entiendo un poco más cuando ponen los ejercicios y todo lo expresa en inglés, ¿verdad? Ok. Entonces, eh, pero sí, los primeros días, bueno, los primeros dos eran un poco, pero hoy como que él tiene razón en de trabajar eso, de pensar qué es lo que, y, y donde sí siento que estoy fallando en esto de los verbos irregulares, irregulares, porque tienen a veces, digamos, es el mismo, pero la pronunciación es distinta en los tres tiempos, bueno. Sí, incluso la forma de escritura es diferente. Ajá, pero hay unos que se escriben de la misma forma, pero se pronuncian distinto, ¿verdad? Sí, en el caso, por ejemplo, de, bueno, el, 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 el leer es, se escribe, se escribe de la misma forma, pero a la hora de pronunciarlo es diferente. Sí, pero en ese caso, por ejemplo, hay algunos que el pasado y el pasado participio se pronuncia igual, y generalmente los irregulares, esos por eso se llaman así, porque, por ejemplo, ellos tienen su forma propia para cada uno. Un formigo, ésta, entonces, el pasado sí, sería el pasado, y, sí, el pasado sí, el pasado sí. Sería el pasado simple, y bien, sería el participio. Entonces, poco a poco, no de una sola vez, se van a aprender todos los verbos, sino que, pero es necesario ir aumentando el vocabulario y ir leyendo el libro o la guía, entender y comprender cuál es el significado. Entonces, para eso le recomiendo que tenga que tener su diccionario por ahí para que vaya viendo los significados. Sí, igual yo voy anotando, digamos, por lo menos unas cinco palabras diarias para irme las aprendiendo de las nuevas que voy bien. Lo que sí me gustaría, teacher, es que me diera una explicación así como la que hizo de la voz pasiva, de lo que vimos ayer del presente infinitivo. Ah, ok. Porque ahora le entendí muy bien de lo de la voz pasiva. Ok. No lo había comprendido, pero con lo que dijo, muy resumido, pero le entendí perfectamente. Ah, ok, excelente. Cuando hablamos de la voz pasiva, en el tema que ya vimos, cuando nos referimos a cómo crear misiones y visiones, habían algunos ejemplos y decíamos que para identificar la voz pasiva, en el caso de al momento de escribir misiones, iba a llevar una palabra, ¿cuál era? ¿Se recuerda? Tú. Ah, ok. Si decía ser una compañía, entonces, ¿cómo sería en inglés? To be company. To be. Ok. To be. Sí. To be the best company of El Salvador. Y usted comienza a formular eso. O sea, es como la visión que tiene en ser. Ser. Generalmente, los infinitivos, en español, terminan en ar, er, ir. Por ejemplo, si el verbo es, digamos, ellos cuando ya lo decimos, terminan en, por ejemplo, trabajar. ¿Sí? Trabajar, investigar. Entonces, todo eso son infinitivos, porque no han sido, en ese momento en español, cuando decimos eso, no han sido conjugados. Hablar. Diferente es que dice, él habla, ella habla, nosotros hablamos. Ahí ya es distinto, ¿no? Pero en ese caso, cuando hablamos. Cuando digo yo hablo, ya está conjugado, ya es presente simple. Ahí ya es presente simple, sí. Yo hablé, sí. Y, por ejemplo, participo sería yo he hablado. Yo he hablado. Y pasado simple sería yo hablé. Gente, yo hablo. I speak, I spoke, I have spoken with Ben. Entonces, esa es la importancia de aprenderse los verbos, en este caso, de los irregulares, en los tres tiempos. Pero eso lleva un proceso, ¿no? No estoy mandando a que ella se va a grabar algo y va a agarrar una lista. Eso era en el pasado. Hoy lo hacemos de otra forma. Aunque al final, muchos pedagogos, bueno, ellos mencionan de que es mejor aprendérselo así, tal vez en una forma no directa. Aunque siempre en el caso de las tablas, no hay otra forma. Sino que tendrán y para dejar. Entonces, no sé si me comprende esa parte del infinitivo. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Ah, ok. O sea, ya lo entiendo cómo es, pero para usarlo como inglés, digamos. Sí. Porque lo del pasivo, sí, justamente, ya no lleva al sujeto, entonces, solo es la acción y yo, eso, sí, sí, lo entendí muy bien. Ah, ok. ¿Algo otra pregunta que tenga? I don't know if you have another question. No, eso, eso era todo y no sé si me recomienda algo que tenga que, lo que le decía, verdad, porque no había el dos. Ah, ok. Entonces, algo para repasar y digamos. Sí, no problema. Voy a tratar la forma de ayudarle en lo que yo pueda. Ok, excelente. Ok, excelente. I do really appreciate your time. Thank you very much. And I hope to see you tomorrow. Good night. Good night. Ok, bye-bye. Bye-bye.